Bueno, primero simplemente voy a introducir de qué va la charla. Voy a presentar a Pau y empezará él. Lo explicará un poco qué es la herramienta. Él ha estado trabajando en esto, como os preguntaré, bastantes años. Y sí, entonces también nos va a contar un poco cuáles son las ideas de cara a futuro. Y posteriormente, pues, haremos un par de traducciones prácticas, Santiago, no se escucha nada. Vale, ¿ahora ya? Sí. Vale, es que alguien había, no sé, se ve que cualquier persona puede quitarle el micro a alguien. Vale, muy bien. Lo que está diciendo es que después de que Pau explique, no sé dónde nos hemos quedado. Pero bueno, si queréis, ahora vamos a empezar ya. Después haré un caso práctico, un par, y algunos consejos después de unos cuantos años usando eso también. Y luego dejaremos un turno de preguntas. Esperemos que no nos alarguemos demasiado. Supongo que tendréis muchos planes para salir por ahí. Espero que no. Bueno, así que, bueno, si queréis Sony 3, esperamos que hay 5 y empezamos. Por si alguien ha ido a comprar el pan o a la farmacia. Pocas cosas más. Sí, Marisa. Sí, yo tengo una pregunta que llevo hace tiempo, desde que se suspendió la traducción del español al inglés, solo se nos permite del inglés al español, pero está bloqueada el programa de poder traducir del español al inglés, no te lo permite, y a mí me sale diciendo que no he hecho nunca, que soy nueva, que no sé qué, y he hecho muchísimas traducciones, pero es que ahora no me deja hacer nada. ¿Sabes algo? Yo, eso igual a lo mejor Pau sabe mejor que yo, no sé, porque yo no suelo traducir al inglés, o sea, yo traduzco sobre todo al español y al catalán, que son las dos lenguas mías. Sí, 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 traduzco de otros idiomas, pero no hacia esos idiomas. Igual Pau, ¿qué hable de contestar? Pues del español al inglés no nos deja, se ve que no quieren que hace invasiones en su lengua, pero a la inversa sí nos deja, del inglés al español. A ver si se sabe cuándo piensan arreglarlo, o si vamos a tener que hacer desde cero los artículos, sin contar con el programa que era fantástico, modificando los pronombres, que siempre los traducía mal y algunos otros detalles, lo demás la traducción, bueno, yo he estado 10 años, 6 años en Estados Unidos y 4 en Londres estudiando, o sea que no soy bilingüe, pero vamos, puedo hacerlo perfectamente, y no, vamos, nos han bloqueado a todos. Sí, brevemente, te comento. Sí. Lo que ocurrió es que por decisión de la comunidad inglesa crearon un filtro de ediciones que impide publicar con la herramienta a usuarios que no son Extended Autoconfermed, Extended Confirm, que tienen 500 ediciones en la Wikipedia en inglés. Entonces, claro, esto fue iniciativa de la propia comunidad un poco por miedo a que llegasen muchos artículos de baja calidad y demás. En nuestro caso argumentábamos justamente que, bueno, ya hablaremos después, el trabajo que estamos haciendo es para que se evalúe cuánto se modifican esas traducciones y que se juzgue en base al contenido, no a la persona, que creemos que es más justo un poco en la línea de lo que ibas comentando. Entonces, sí que estamos en conversaciones para ver si esa limitación puede cambiarse. No sé cómo es un tema de comunicación con la comunidad, tampoco puedo dar plazos. Lo que sí que puedes hacer, si quieres traducir a inglés, aunque es un poco, bueno, un poco más farragoso, pero si en las opciones de publicar, en vez de publicar directamente al espacio principal de artículos, publicas como un borrador, sí que puedes usar la herramienta. Aunque en inglés, de nuevo, por lo mismo, no está disponible la traducción automática. De un poco saltarse esas limitaciones. Sí, yo tardé un tiempo y de repente entré una vez, pues como el año pasado así, y me habían borrado muchísimas traducciones, bueno, ocho o diez, pero borradas sin avisos y sin nada. Veo que no están, digo, pero si las había subido. Bueno, bien, pasamos ya a dejar un tema personal y... Vale, pues ya son ni siete, ya hemos dejado un margen bueno para que... Ya estamos muchos ya, ya estamos muchos. Cierro micrófono, vale. Vale, perfecto. Nada, pues voy a dar paso a Pau, que va a empezar. Bueno, primero es simplemente daros la bienvenida y las gracias por haber acudido a esta convocatoria. Hoy lo que vamos a ver va a ser el asistente de traducción que tiene la fundación, que desarrolló el equipo en el que trabaja Pau, para facilitarnos la traducción de artículos de Wikipedia. Entonces, esta herramienta, pues yo creo que en 2014 fue cuando salió, si no me equivoco, por la Wikimania en Londres, recuerdo que estuvimos probándola. Así, bueno, como hemos dicho, simplemente ahora Pau os va a hacer su presentación y después yo haremos un par de traducciones in situ, cortas, para que quien no la haya usado nunca, pues que vea cómo funciona. Y después dejaremos un turno de preguntas. Simplemente también comunicaros que, bueno, estas sesiones son grabadas, por si alguien no quiere que aparezca su cara, pues que ponga, que desactive la cámara. También que estas sesiones las organizamos de parte de Wikimedia España, que es un capítulo de Wikimedia que tiene un acuerdo con la Fundación Wikimedia aquí en España. Somos la asociación y, bueno, intentamos hacer actividades para desarrollar los proyectos Wikimedia de conocimiento libre. Entonces, bueno, pues estoy bienvenidos a todo el tipo de actividades que podamos hacer. Ahora actualmente son todas online porque no vamos a hacer ninguna presencial, pero cuando podamos salir, pues estáis invitadas e invitados a participar. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, hemos también preparado una encuesta de satisfacción de estas sesiones. Las otras veces no la habíamos pasado. Entonces, ahora luego en el chat de aquí del grupo voy a dejar el enlace a la encuesta de satisfacción para que cuando termine, si queréis, la rellenáis. Después también la dejaremos un rato en, si acaso, en la página de documentación. Pondremos también ese enlace. Luego la quitaré para que no vayan trolls a rellenarla. Y si Pau le parece bien, pues enlazaremos también. No sé si la presentación de Pau está en Wikimedia Commons, subía alguna parte, luego lo comentará. Si está subida a Commons, la enlazaremos también en la página de la documentación de la sesión. Y, a ver, os comparto mi pantalla para que veáis que yo estoy un poco torpe. En esto uno... A ver. Así me aclaro. No sé si veis lo que... A ver. Aquí. Vale. Estáis viendo ahora la pantalla, ¿no? Me imagino mi pantalla, ¿la veis? Sí. Si alguien me dice... Vale, bien. Es porque como es la primera vez que hago esto... Nada, aquí tenéis la página que hemos creado en Wikipedia Español. Simplemente como un sitio de coordinación de sesiones. No todas las sesiones son de Wikipedia en español. Algunas son de otros proyectos. Pero simplemente para que sepáis que hay otras. Ya hemos hecho algunas, pero hay algunas más programadas. Y si, como parece, vamos a estar encerrados más tiempo, pues habrán más sesiones. La siguiente, que es la semana que viene, va a ser... La semana que viene son de una introducción a Wikiviajes, una introducción a Wikidata relacionada con la biblioteca virtual Miguel Cervantes. Y otra que es relacionada con Dianet, para saber buscar referencias en esta base de datos. Y ya, pues nada, os dejo... Una vez hecho el momento de publicidad, pues ya os dejo con Pau, ¿vale? Y ya todo suyo. Y además, sí, me falta presentar a Pau. Bueno, Pau Giner es un ingeniero informático, si no me equivoco, ¿no? Ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia. Y es de Valencia. Vive en Valencia, si no me equivoco, si no me equivoco. Si no me equivoco. Y trabaja para la Fundación Wikimedia desde hace unos cuantos años. En el equipo de experiencia de usuario, si no me equivoco, también. Y, bueno, nos conocimos hace ya un tiempo. Y, bueno, es una suerte que esté aquí. Que ha aceptado mi invitación para hablar de la herramienta en la cual también he estado trabajando tantísimo tiempo. Que es este asistente. Con lo cual, él mejor que nadie va a saber responder a vuestras dudas. Y, bueno, si queréis felicitarle por su trabajo o darle sugerencias, lo que sea. Pues después, cuando termine, se las podemos dar. Os dejo ya con él. Vale, gracias, Santi. A ver, comparto pantalla. Vale. Vale, brevemente, porque imagino que muchos tendréis ya ganas de poneros manos a la obra con la herramienta de traducción. Un poco quería dar simplemente un poco de contexto. Como dice Santi, en 2014 empezó el desarrollo. La herramienta empezó a estar disponible en 2015. Y todo nace por darnos cuenta de que realmente el idioma puede ser una barrera para aprender. Si sabemos inglés podemos acceder a muchos millones de artículos en Wikipedia. Pero si sabemos otros idiomas más minoritarios en cuanto a artículos, aunque no en población. Hay idiomas de millones de usuarios, de hablantes, perdón, que tienen acceso a menos de mil artículos o dos mil o diez mil artículos. Entonces, hay un desequilibrio que pensamos que tenía sentido intentar de compensar, intentar ayudar a que se reduzca esa brecha. Y es como nace la herramienta de traducción o content translation, el nombre del proyecto en inglés, que se enfoca concretamente en permitir que se pueda crear un artículo nuevo traduciendo un artículo existente de otra Wikipedia. La herramienta tiene este aspecto. Si vais a traducir un artículo, en este caso de inglés a español, aparecerá el artículo original en la columna de la izquierda. En la columna a la derecha de este podréis ver vuestra traducción, a la que iréis añadiendo contenido. Y modificando y en la columna de la derecha aparecerán herramientas que os darán soporte a ese proceso. Perdón, es que he llegado tarde. ¿Cómo se llega a esa herramienta? En la sesión práctica lo veréis. Yo explicaré cómo activarla y cómo entrar desde un par de sitios distintos. Vale, gracias. El concepto es justamente este y la herramienta nació tras un proceso de investigación, hablando con usuarios de Wikipedia, editores, y entendiendo qué es lo que significaba la traducción en este contexto. Por eso sí, una serie de principios que no voy a pasar mucho tiempo explicando todo el proceso, pero creo que es importante porque puede ayudar a entender por qué la herramienta es como es y cómo está diseñada para ser usada. Uno de los principios importantes que nos dimos cuenta hablando con traductores es que la idea de una traducción es más crear rápidamente una versión inicial sobre la que después se va a trabajar. Es decir, no hace falta traducir todo el artículo completo. Si tienes el tiempo y la energía y las ganas, pues evidentemente puedes hacerlo, pero es perfectamente válido seleccionar las partes que consideres más importantes y enfocar tu tiempo en hacer una buena traducción más que intentar cubrir todo el contenido. Y es por eso que la herramienta se enfoca a que vayas añadiendo párrafo a párrafo para que puedas añadir tanto como quieras y no tengas la presión de traducir todo el artículo completo de una vez. Otro de los principios es intentar siempre proporcionar contexto. Por eso la herramienta proporciona el contenido uno al lado del otro, el original y tu traducción. Y si una va convirtiéndose en más larga, pues va manteniendo esa información en paralelo y va destacando los elementos que son equivalentes y demás. Porque entendemos que el proceso de traducción requiere de ir moviéndose entre unos contextos y otros. Y el tercer punto es el foco en la calidad. Como he comentado antes, la idea más que crear traducciones rápidas, aunque la herramienta proporciona muchos mecanismos para automatizar, te proporciona una traducción inicial, automática, los enlaces no tienes que ir buscando cuál es el equivalente del enlace original en la traducción, sino que automáticamente por Wikidata te lo va a encontrar y te va a añadir el enlace correspondiente. Pero la idea es que sea el editor el responsable del contenido que va a publicar y que se encargue de revisar esa traducción inicial y que se convierta en una traducción de calidad, que no suene un texto robótico. Porque para tener una traducción automática simplemente con traducirlo en el navegador o con Google Translate tendríamos suficiente. Aquí el editor tiene que aportar un valor. Y para ayudar a eso, la herramienta se encarga de comprobar qué porcentaje de modificaciones se están realizando sobre la traducción inicial y mostrar avisos o incluso en casos extremos bloquear la publicación si se detecta que básicamente es una mera traducción automática sin muchas modificaciones. Esto último, hay una serie de límites en la herramienta que se pueden ajustar por cada Wikipedia. Como entenderéis, dependiendo de la calidad de la traducción automática, a veces los límites pueden ser demasiado estrictos o demasiado laxos y estamos tanto analizando datos como hablando con las distintas comunidades para ajustarlo de forma que encontremos el mejor equilibrio para que las traducciones buenas se puedan publicar sin problemas y la gente que no entienda cómo utilizar la herramienta e intente publicar una traducción poco editada, pues la herramienta le ayude a animarle a modificarla y evite de generar trabajo adicional para los editores. Un poco ese es uno de los procesos en los que estamos. Así que todo vuestro feedback, tanto con ejemplos donde la herramienta es demasiado estricta como demasiado laxa, nos es útil para ir ajustándolo. Vale, este es un poco el concepto general, la idea. La herramienta, como he dicho, está disponible desde 2015 y ha tenido bastante éxito en cuanto a su adopción. Ya hemos superado la marca del medio millón de artículos creados. Entre todos los idiomas ya estamos por 624.000 artículos creados con la herramienta. En la Wikipedia en español son 63.000 artículos creados, la mayoría desde el inglés, aunque también desde catalán, francés y portugués hay un número significativo. Y mirando atrás, estaba mirando números desde 2015, si miramos todos los artículos que se han creado en la Wikipedia en español, los creados mediante traducción serían un 7 y pico por ciento, con lo cual ya es un porcentaje significativo. Con esto vemos que se han creado muchos artículos, pero os podéis preguntar, bueno, pero son buenos artículos, son artículos que sobreviven en general lo que hemos medido y aquí, evidentemente, a la hora de medir calidad de los artículos es un tema complicado de medir, así que dentro de sus limitaciones nos hemos enfocado en cuánto se borran, es decir, qué artículos son de tan baja calidad que la comunidad considera que merecen ser eliminados. En esto hemos visto que los artículos creados con la herramienta de traducción tiene unas tasas de borrado más bajas que los artículos que empiezan desde cero. Esto tiene su explicación, no es que la herramienta sea mágica, simplemente que si pensamos que la herramienta ayuda a reutilizar contenidos que, por un lado, otra Wikipedia ya ha considerado que son notables, suficientes y válidos para estar allí y que ya tienen el trabajo en cuanto a referencias, imágenes y demás que varios usuarios de otra Wikipedia han estado trabajando en ella. Entonces, la herramienta se aprovecha de esas ventajas del proceso de traducción y esto significa también que puede ser un buen punto de inicio para contribuidores, para editores nuevos, que para los que crear un artículo nuevo en Wikipedia puede ser algo muy gratificante porque es una tarea muy importante, pero hacerlo desde cero es muy difícil, sin embargo, traduciendo, si conoces varios idiomas, no es necesario que conozcas a fondo todas las normas en cuanto a verificabilidad, notabilidad, etcétera, etcétera. Por comentar algunos datos, entre todos los idiomas, el 5% de las traducciones con la herramienta de traducción son borradas, lo cual es una tasa mucho más baja que el 11% de borrados entre artículos empezados de otro modo, desde cero. En el caso de la Wikipedia española, esas tasas son del 10% de borrados para traducciones y un 31% para artículos nuevos de todo tipo. Así que, como veis, pues, dentro de las limitaciones de la traducción tiene también sus aspectos positivos en el contexto de Wikipedia. Brevemente, áreas en las que estamos trabajando para mejorar la herramienta. Uno de los aspectos en los que nos peleamos frecuentemente es con el tema de las plantillas. Si habéis editado Wikipedia, os habréis encontrado con plantillas seguro, infoboxes, plantillas para estructurar referencias y demás. Estas plantillas, aunque entre distintos idiomas pueden ser muy similares, técnicamente son elementos distintos. Y a la hora de que la herramienta pueda tomar una plantilla en el artículo original, encontrar la equivalente, saber dónde copiar los parámetros y demás, es un proceso técnicamente más complejo de lo que parece. Entonces, a veces os fallarán. Y, bueno, pues, en algunos casos es algo que vamos a ir mejorando para que se encuentren más equivalencias, pero siempre va a haber algunas plantillas que sean complicadas de transferir en las traducciones. Otro de los aspectos que estamos mejorando es el tema de la traducción automática. Hemos integrado distintos motores. Tenemos integrado Apertium, que es libre. Tenemos integrados otros motores como Google Translate o Yandex. Y, recientemente, de forma experimental, hemos integrado un nuevo motor libre, que es Opus MT, que tiene la particularidad que está basado en Machine Learning, en Neural Machine Translation, que básicamente la implicación práctica que tiene esto es que de una forma abierta podemos generar un ciclo de mejora. Es decir, que las traducciones que se hagan con la herramienta van a mejorar el corpus libre en el que se basa este proyecto Opus, que intenta englobar un corpus de ejemplos de texto libre en múltiples idiomas, que a la vez mejora el motor de traducción. Es decir, que aunque experimentalmente ya hemos activado Opus MT en un idioma en concreto, en Asamé, es un idioma de la India, que no tenía soporte por otros motores, la calidad inicial será baja, pero con las traducciones de la comunidad esperemos que vaya mejorando. Y, finalmente, los ejemplos que os he mostrado de traducción y la traducción que vais a hacer está enfocada en hacerla desde un entorno de escritorio para crear nuevos artículos. Y un área en la que estamos trabajando es en expandir las posibilidades. Es decir, que no solo se pueda crear nuevos artículos fácilmente, sino expandir artículos existentes mediante la traducción de nuevas secciones y también habilitar esto en dispositivos móviles. Estos son algunos diseños en los que he estado trabajando de cómo podría funcionar en dispositivos móviles. Hemos terminado ya una ronda de pruebas de usuario con prototipos, involucrando a usuarios de la Wikipedia en Bengali, en javanés e indonesio. Y los resultados han sido positivos. Entonces, vamos a empezar a construir esto y en algún momento, como ocurrió con la herramienta de traducción, pues lo habilitaremos a modo de pruebas, iremos recopilando feedback y en las comunidades interesadas lo empezaremos a implantar y a ir mejorando. Y, bueno, si queréis saber más, además de preguntarnos en esta sesión, en MediaWiki.org, en Content Translation, podéis encontrar más detalles del proyecto. Pero, bueno, Santi os hará ahora un tour con lo que os quedan muchas cosas claras. Así que, nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Pau. Bueno, pues, nada, ahora, como ha dicho Pau, pues vamos a hacer un tour por la herramienta que ha desarrollado él. Así que, nada, yo he pensado un artículo que iba a traducir. Voy a usar el par idiomas catalán-español. ¿Por qué? Porque son mis dos idiomas maternos. Bueno, mi idioma materno es el valenciano-catalán, ¿vale? Entonces, bueno, me siento mucho más cómodo traduciendo entre estos dos idiomas. Después también no vamos a la engañar a nadie. Es un par de idiomas que funcionan muy bien. O sea, la traducción que sugiere es muy buena. Siempre hay que revisar algunas cosas, pero son menores. Después sé que voy a hacer también intentar una inglés-español para que veáis que no siempre funciona tan bien. Eso no es culpa de la herramienta de traducción, sino del traductor automático, que es el que usa, que tiene detrás. Entonces, para que veáis esto. Y, nada, pues, vamos con ello. Voy a compartir mi pantalla. Disculpadme a ver si alguna vez me lío con algo porque es la primera vez que comparto pantallas y cosas de estas. Si queréis hacer alguna pregunta que no sea relacionada con el uso exacto, se está preguntando, Miguel, se está preguntando a Alan si se puede hacer alguna pregunta. Si no es relacionada con la parte práctica que vamos a ver ahora, pues, si queréis hacerla ahora, Pau, pues, igual, si queréis, bien. Vale, pues, entiendo que no. Entonces, vale, continúo. Yo igual sí. No, por comentar que no veo fácil a veces reportar cosas que fallan. No he encontrado fácilmente, o sea, debería haber algo que fuera fácil de comunicar, ¿no? Pues, a mí, por ejemplo, una cosa que me falla a menudo es la herramienta de traducción automática elegida. Yo, últimamente, por defecto, tengo la de Google porque es, vamos, en los pares que yo hago es muchísimo mejor y, sin embargo, me pierde. De vez en cuando empiezo un artículo, veo que me está yendo, que el texto no tiene nada que ver y es que me ha cambiado. Entonces, aunque lo tengo predeterminado, eso me falla. Y no sé por qué. Entonces, me gustaría reportarlo para, me imagino que será interesante ver cuántas veces falla eso o estudiar el por qué ocurre, ¿no? Ese tipo de cosas de la herramienta, me parece que estaría bien que hubiera una forma fácil de reportarlo. Sí, a ver, en la herramienta, en la parte de abajo a la derecha, hay un botón de feedback que, básicamente, lo que te lleva es a la página de discusión de la página del proyecto que os he compartido, el Content Translation. Entonces, ahí recibimos comentarios, periódicamente vamos sobre ellos y los que realmente son, bueno, básicamente, si hace falta más información, utilizamos ese canal para obtenerla y cuando ya tenemos claro, creamos un ticket en Fabricator, que es un poco la herramienta de gestión de proyectos que se usa en la fundación. Entonces, si estáis familiarizados con Fabricator, podéis crear tickets allí directamente, si no, con la página de discusión y, bueno, teniendo en cuenta eso, que a veces podemos tardar un poco en responder, pero sí que la monitorizamos y vamos creando tareas y, eventualmente, pues, bueno, priorizándolas y resolviéndolas. Solo decir que hay que activar la herramienta en beta antes de empezar a traducir. Sí, efectivamente, Esther, es algo que quería comentar ahora en la parte de plática para empezar como de cero. O sea, yo me he desactivado la herramienta, ayer por la noche me la desactivé para tener eso en cuenta, porque la gente que no la ha usado nunca, pues, efectivamente, no la tendrá. Bueno, también dar la bienvenida a Esther, que es un placer que esté. Esther, pues, es profesora en bibliotecidad, relacionada con, no sé la titulación, pero relacionada con idiomas, con lenguas, y es miembro del DIEC, el Instituto de Estudios de Cateredores, con lo cual es un placer que esté aquí también participando de la sesión. Gracias. Vale, y gracias por el apunte también, porque podría haberse olvidado, o sea, o no caer en esto. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, dale. A ver, Gina, yo cuando hago traducciones, ¿hay alguna forma de que las referencias, que a veces algunos artículos son muy largas, también se puedan hacer en paralelo una a una? De una forma visual. Es decir, se puede entrar editando la nota dentro del párrafo en la que está, pero abajo, cuando aparecen todas en el idioma original, poder ir editándolas ahí directamente, una a una, porque, claro, es una comodidad, como has dicho, verlo en paralelo. ¿Se ha pensado en eso? ¿Alguien lo ha sugerido? ¿Es práctico? Sí, a ver, claro, sobre eso, tendría que comentar un poco la historia del proyecto. La primera versión de la herramienta sí que se desarrolló sobre el editor de texto estándar del navegador. Y entonces ahí, por ejemplo, para editar referencias, sí que seguimos el mismo principio y hicimos, bueno, para editar plantillas, un pequeño editor que mostraba los campos uno al lado del otro. El problema es que el editor del navegador tenía muchas carencias a la hora de tratar con la complejidad del wikitexto y los contenidos que nosotros tratamos y daban muchos problemas. Entonces se migró la herramienta para reutilizar el editor visual estándar y entonces para editar plantillas, referencias y demás, lo que se hizo es reutilizar esos editores que ya vienen con el editor visual. Lo que estamos intentando es, lo que tenemos planes, no está claro cuándo, es para mejorar, como ya he dicho, además de mejorar la traducción automática de esos elementos más complejos, el poder proporcionar un sistema similar en el que la comunidad pueda marcar qué campos son los equivalentes. De forma que el escenario ideal al que llegaríamos es que muchos se traducirían automáticamente y los que no, un editor podría ir, indicar cuáles son las correspondencias y ya para los siguientes se traducirían. Para el caso de en concreto de las referencias de ir traduciendo su contenido y verlo de forma paralelo, es algo que no tenemos pensado en el corto plazo, pero es algo que sí que sería interesante investigar, entender los detalles, qué tipo de referencias y qué campos se traducen normalmente, cuáles se mantienen y darles mejor soporte. Pero en principio primero vamos a intentar resolver todo el problema, de las plantillas en general, porque afecta a muchos aspectos de la traducción. Gracias, Pao. Adán quería también preguntar algo. Bueno, ya que las preguntas al final se están haciendo, la parte técnica, pues mira, hago la mía. Vamos a ver, ¿ha habido algún tipo de consenso o cómo se ha manejado el tema de que cuando alguien está haciendo una traducción, la tengan, digamos, en reserva, en la cola de espera de las traducciones que uno tiene, que para que esa traducción ya se le anule, pase un año? Es decir, yo he intentado traducir algún artículo y me salta el aviso de que fulano de tal está traduciéndolo, contacta con él. Y claro, voy a veces a su discusión y veo que hace mucho tiempo no está activo. Entonces, no puedo traducir con la herramienta esos artículos a pesar de que, pues, justamente yo quiero en ese momento hacerlo, ¿no? Y en cambio esta otra persona lo tiene ahí en reserva y no lo ha abandonado, como quien dice, hasta esperar, pues, determinado tiempo para poder empezar yo. Vale, muy brevemente, sí. Esa es también una limitación técnica que tenemos planeado resolver en el futuro para permitir que las traducciones no se bloqueen, que varios usuarios puedan realizar la misma traducción, que es una de las limitaciones de la herramienta actual. Como comentas, hay un sistema en el que los borradores se van limpiando previo aviso tras un año de inactividad, pero la limitación sigue estando y sí, te lo tenemos en nuestros planes trabajar ahí. Una de las formas de esquivar esa limitación es que tú puedes, por ejemplo, el artículo original copiar su código o el contenido crear una subpágina de tu página de usuario, pegarlo ahí y traducir esa página. Entonces, esa página, como es nueva, sí que la vas a poder traducir. Entonces, es una forma de evitar la limitación. Pero, bueno, evidentemente, esto es un proceso más farragoso y lo ideal sería que la herramienta no tuviese esa limitación. Vale, muchas gracias por el truco. Venga, continuamos, yo creo, ¿no? Vale, pues voy con ello. Estaba cogiendo, porque había una, para lo que estabas preguntando tú, tenía preparado un ejemplo también, porque la gente a lo mejor igual no sabe lo que estamos comentando ahora, que es que, para que lo sepáis, cuando alguien tiene empezado una traducción del mismo idioma al mismo idioma, no deja que la otra persona empiece la misma traducción. O sea, por ejemplo, supongamos que alguien quise traducir un artículo de una ciudad de China al español y lo que hemos traducido en inglés. Si yo ya lo estoy traduciendo y me he dejado la traducción a medias, no puede venir otra persona a hacerla. Sin embargo, si ese artículo, si se está, por ejemplo, en alemán y lo quiere traducir en alemán, sí que deja. O sea, el mismo artículo, pero de dos idiomas distintos, sí que ese problema no existe. Pero para que siempre sepáis la pregunta de Alan por donde venía. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es, voy a compartir mi pantalla y lo que vamos a ver es cómo activar el asistente de traducción, cómo entrar a él y vamos a elegir un artículo para traducirlo. Voy a compartir la pantalla. Vale, pues, bueno, aquí tenéis la portada de Wikipedia. Ya estoy con mi nombre de usuario, he entrado antes, ¿vale? Hasta aquí imagino que todo el mundo sabe llegar. Vale, pues, no. Lo que voy a hacer primero es activar. Como decía Esther, lo primero que hay que hacer es activarse el asistente. Esto solo tiene que hacerse una vez, pero se tiene que hacer en cada idioma, ¿vale? Bueno, igual, voy a funciones beta aquí arriba. Bueno, estoy ya con el usuario, me aparece. Si no estoy con el usuario registrado, no puedo activarlo, obviamente. Voy a beta. Y, perdón. Beta. En la parte de abajo de beta, en la beta aquí lo que tenemos es una serie de funciones en pruebas, por aquí. No sé por qué aparece aún en pruebas, cuando ya vaya tantos años. Pero, bueno, hay una serie de herramientas que podemos ir activando, ¿vale? La última de la fila es traducción de contenidos, ¿vale? Es esta. Aquí lo que pone es que, por ejemplo, en la Wikipedia en español hay 61.556 usuarios que han activado esta función. Selecciono y guardo. Si no guardo, no se activa. Muy bien. Ya lo tengo guardado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo entro? Esa sería un poco la pregunta. Porque yo puedo estar simplemente en la portada de Wikipedia y lo que quiero hacer es hacer una traducción. ¿Cómo entro? Tengo varias formas de entrar. Una, la más habitual para mí, es, paso el botón, o sea, yo el ratón lo he movido por encima de contribuciones. No estoy haciendo ningún clic. Sinamente lo estoy desplazando por encima. Y veis como antes, sinamente no aparecía nada. Clicaba en contribuciones y ya está. Ahora me aparece una ventanita y me pone contribuciones, traducciones y multimedia. ¿Vale? Si hago clic en traducciones, si alguien tiene alguna pregunta o algo, como estoy viendo mi pantalla y no veo si alguien está preguntando algo, activáis el micro y me interrumpéis, ¿vale? Santi, yo sí quería decir, yo creo que no hay que activarlo para cada idioma. Tú lo activas una vez y ya está. Vale, sí que ya lo hacemos. Hay que activarlo en cada idioma. Lo debes tener activado de otras veces. Claro. Yo entiendo que sí. No sé si Pau o la gente que tiene mala experiencia, yo creo que te lo activa en cada idioma. Yo creo que no. Cuando le vas a dar la traducción, le dices desde qué idioma, qué idioma. Bueno, ahora... Yo creo que no hay que... Los dos tenéis parte de razón. Las características betas son independientes en cada idioma, pero lo que sí que hacemos es en la herramienta, si tú lo has habilitado en inglés y quieres traducir a español, claro, técnicamente en español no estaría habilitado. Si empiezas la traducción, como te tenemos que redirigir a la Wikipedia destino para que puedas publicar allí, no tendría sentido que en ese momento llegas a ser una página de error. Entonces, ahí se activa automáticamente en este caso. Entonces, muchas veces vas a ver que se ha activado, pero se ha activado porque tú has traducido a un idioma destino que no la tenía activada originalmente. Bueno, lo que sí que es cierto es que, como me dice Pau, sí que va a funcionar el hecho de poder publicarla, pero donde empiezo la traducción, donde yo puedo entrar a la herramienta, si no la he activado, si yo, por ejemplo, no me he activado la herramienta en francés y yo estoy navegando por la Wikipedia en francés, no voy a poder entrar a la herramienta en la Wikipedia en francés. Entraría a través de la Wikipedia en el idioma en la cual la tengo activada, eso sí. Otra cosa es que yo entre en la Wikipedia en francés y elija el paro idiomas, no sé, húngaro-búlgaro, por ejemplo, si quiero. Pero debo de entrar a través de una Wikipedia en la cual tenga activada. Si no lo corregís, si me equivoco. Pero ahora mismo has activado beta y ahí has elegido idioma o no. No, no, nada, simplemente lo he activado en la Wikipedia en español, pero podría haberlo activado en cualquier otra Wikipedia, ¿vale? Simplemente por hacer la prueba lo he hecho aquí. Activado en beta, seleccionado la pestaña, he guardado y ahora me he ido encima de contribuciones, ¿vale? Para que veáis, he pasado la pestaña encima de contribuciones, así que eso vuelvo a hacer. Vuelvo atrás. No hay ningún problema. Paso por encima de contribuciones. Muy bien. Y parece traducciones, ¿vale? Aquí con el icono este y traducciones. Hago clic encima de esta palabra y me lleva a la herramienta de traducción. Me preguntaba exactamente, ¿cómo llego a la herramienta? Pues así es una de las formas, luego veréis otra también que podemos llegar. Vale. Esto es mi página de la herramienta, ¿vale? Entonces, me pone páginas sugeridas. ¿A mí por qué me sugiere de italiano-español? Pues porque la última traducción que hice fue del italiano-español. Es por eso, ¿vale? Entonces, yo puedo cambiar el par de idiomas. Cuando hablamos de par de idiomas, es idioma de origen de la traducción y idioma de destino, ¿vale? Puedo elegir el que quiera. O sea, lógicamente, si son idiomas más próximos, la traducción será más sencilla y mejor, ¿no? A priori. La sugerencia de la traducción. Es decir, si yo elijo traducir del chino al húngaro, pues seguramente va a ser complicado que salga una buena traducción enseguida. Si no retoco mucho. Si me hago traducción mejor del occitano al catalán, pues va a ser más... Te va a dar una solución mucho mejor. Yo puedo elegir de aquí, del idioma que quiero al idioma que quiero. ¿Vale? ¿Vale? Estos son sugerencias que me dicen. Son cosas que podrías traducir. Si no sabes qué traducir, la herramienta ya te sugiere cosas. En proceso son páginas que yo pueda tener empezadas y que no he terminado. En este caso no hay ninguna. ¿Vale? Y publicadas me dice, pues, páginas que yo he ido publicando simplemente para que pueda tener un seguimiento de ellas. ¿Vale? Luego tenemos aquí en la parte de abajo... A ver. También aparece cuántos he hecho en este mes y cuántos he hecho en total. ¿Vale? Yo, por ejemplo, usando esa herramienta, he traducido, pues, 422 artículos. Y luego aquí hay una serie de estadísticas, que es lo que había enseñado antes Pau. Una de las gráficas es de aquí. ¿Vale? Si yo clico en estas estadísticas, simplemente para que sepáis lo que es esta página. Y ahora vamos con la traducción. Aquí lo que nos muestra es cuántas traducciones han en curso, cuántas traducciones han hecho a cada idioma, cuántas desde cada idioma, cuántos traductores, personas que están traduciendo hay en cada idioma. Como veréis, por ejemplo, el par catalán-castellano es de los que más ha funcionado. También porque el primer idioma, el primer par de idiomas que funcionó fue ese. Y luego también nos... ¿Sí? Que estás compartiendo igual otra ventana, otra pestaña, y no se está viendo eso. Vale, es cierto. Sí. No sé por qué. Vale, ya sé por qué pasa. Porque se... Abre una pestaña nueva. Vale. Vale, vale. Gracias por el aviso. Cosas del directo. Vamos a ver cómo va. Voy a intentar compartir... Vale. Vale. Imagino que ahora ya está. Se me ha abierto tres veces. Bueno, la estadística, como nos están cargando que tarda un poco, pues vamos con la traducción. ¿Vale? Vale. Yo clicaría en traducción nueva. Hago clic aquí en traducción nueva. Y si me abre algo que ahora mismo no me abre. No sé por qué. Parece como si se hubiese bloqueado. No sé qué está pasando. A mí cuando me apiento el ordenador, por si acaso, a lo mejor te pasa como a mí. ¿Cómo, cómo? No te escucho bien. Ahora ya. Vale. ¿Qué? Eso. Vale, pues muy bien. Yo le voy a traducir una página de catalán. He elegido un cuadro de Delacroa. Diréis, ¿y por qué has elegido ese? ¿No otro? Pues nada, esto ya es porque estuve buscando algún artículo que no fuese muy largo. ¿Vale? Y que, bueno, pues me sirviese. Que tuviese referencias también. Como dice Pau, el éxito de esos artículos también radican en que son artículos que a priori ya están bien en otro idioma. Mi consejo es no elijáis artículos que no tienen referencias cuando vayáis a traducir. Elegir uno que tenga referencias. Perdona, que me he perdido. Le has dado a traducción nueva y ya te ha parecido esto. No, cuando le he dado a traducción nueva yo he tenido que introducir un nombre de artículo que quiero traducir. O sea, yo podía ver... ¿Produjiste? Me pedí la pantalla. Bueno, no. Vale, no, bien. Vuelvo atrás y ya está. Sí. No sé por qué me va un poco lento. Bueno. Luego, como vamos a hacer otro, lo vamos a ver. Ahora he puesto comienza la traducción, el botón, ¿vale? Y aquí tengo lo que decía antes Pau, que tengo la columna de la izquierda es el artículo original, te pone el idioma, catalá, y en la columna de la derecha el artículo destino, el idioma destino, que es español en este caso. ¿Vale? Vale. Esto, como he dicho, es un cuadro que es también el Museo del Louvre de Eugène de la Croix. Lo primero, el título no coincide. ¿Puedo cambiar el título? Sí. ¿Cómo lo cambio? Aquí mismo. ¿Vale? El nombre del cuadro en español no es No se desnueve es al Marroc, es Bola Judía en Marrocos. ¿Por qué es esto? Pues, por favor, lo he buscado. He buscado cómo se llama este cuadro. Hay muchos artículos, cuando va a ser el nombre de una persona se va a quedar igual. Pero hay cosas que voy a tener que saber cómo se llama. En este caso, a lo mejor el asistente me, ahora vamos a ver cómo el asistente me va a sugerir también un nombre. Como dice Pau, antes me va a sugerir, voy a darle un clic a cada párrafo, a cada sección. Esto no es un párrafo, es la plantilla, la ficha, resumen. En catalán se llama infotabla, en castellano se llama ficha. Le hago añadir traducción. Hago clic. Y, ¿veis? Ya me pone aquí los datos que tomaría de Wikidata, que se pone Buda Judía en Marrocos, es el nombre que tiene la página. Técnica pintura a Loli. No lo ha traducido, lo ha dejado tal cual, debería traducirlo. Hay cosas que van a ser complicadas cuando son dentro de una plantilla. No las vamos a poder corregir aquí mismo. Mi sugerencia es que, bueno, esta parte, por ejemplo, que la dejemos así y después, una vez publicado, vamos al artículo y ya lo modificamos allí. Siempre habrá que hacer, yo recomiendo que después hagáis luego una revisión, una vez esté publicado el artículo, hagáis otra revisión ya en el artículo en Wikipedia. Vamos con el primer párrafo del artículo, que es este, ¿vale? Este que está aquí. Como veis, cada una de las frases de las oraciones las señala con un color sepia, no sé si se ve bien, distinto, ¿vale? Para que luego sea más fácil identificar qué parte estamos traduciendo, ¿vale? Yo le hago clic a Añadir traducción y me vas a sugerir la traducción en español. ¿Veis? Ya me pone Boda Judía en Marroc, me pone en El Marrocos, porque en catalán es Al Marroc y es Lleva Artículo. En castellano no lleva, pues yo borraría ese L. En francés me pone el título, es una pintura del romántico francés Eugène de Lacroix. ¿Qué hizo quizás? Sí. Y quizás lo de elegir el traductor inicial, lo de la derecha, igual debías comentar. Ah, sí, vale, muy bien. Porque también particularmente va mucho mejor con Google. Vale. Como veis aquí, hay varias opciones. Esto de aquí pone traducción inicial y pone usar Apertium, pero es el predeterminado y está, usa el Google Translate, usa Yandest Translate, copiar contenido original o comenzar con un párrafo vacío. Puedo elegir cualquiera de estas. ¿Vale? Yo voy a elegir Apertium en este caso, Apertium es un traductor libre desarrollado por la Universidad de Alicante y, bueno, los otros son comerciales de unas empresas. Entonces, yo para el ejemplo voy a usar Apertium. Y a lo mejor también depende del par de idiomas, hay unos que funcionan mejor que otros. Pero podríamos haber elegido Google Translate o lo que sea. Para eso no hay ningún problema, cada uno elige el que le gusta. Contenido original. Yo, por ejemplo, cuando hay una sección de bibliografía, suelo elegir para ese párrafo contenido original. ¿Por qué? Porque si no me traducen los nombres de los libros. Yo no quiero que me traduzca los nombres de los libros en la bibliografía, por ejemplo. ¿Vale? Para eso es bastante útil. Es la parte de copiar contenido original. Si no, no tiene más sentido. Lo que quiero es que me traduzca. ¿Vale? Vale. Y ahora voy haciendo modificaciones sobre la sugerencia que me ha dado. ¿Vale? Entonces, voy leyendo. Es una pintura del romántico francés derivada, pues, también puedo hacer mi, sugerir, cambiar alguna palabra que quede más natural en ese idioma, ¿no? Pintada seguramente en 1879 con apuntes y esbozos hechos durante su viaje a Marruecos. Porque el viaje en castellano me creo que más natural a Marruecos. Bueno, es un viaje en Marruecos, pero claro. Bueno, se sabe que de Marruecos asistió a una boda en Tángel. El cuadro se encuentra en el Museo del Lou en París. ¿Vale? Siguiente. Aquí hay un título de sección. Pues lo mismo. Año a un clic y me traduce solo el título de la sección. En este caso, descripción. ¿Vale? Siguiente. El artículo es bastante corto, como veis, porque así vamos a terminar, si no estaríamos mucho rato. ¿Vale? Descripción. El cuadro muestra el patio interior de una casa marroquí en la cual se ha reunido mucha gente con diferentes posturas, gestos y miradas. Al fondo, unos hombres sentados hacen música. ¿Tocan música? ¿Hacen música? Vamos a dejarlo así. Mientras una mujer baila. Las diferentes puertas, balcones y ventanas atraen la atención abiertas. Esto de aquí, directamente. Posiblemente es un error incluso en el artículo original. ¿Vale? Porque son puertas, balcones y ventanas atraen la atención abiertas, cerradas. Algo pasa en el interior. No acaba de tener mucho sentido esta frase. Sugerencia. Cuando veáis, encontráis, ahora cuando tenemos prisa y no vamos a estar aquí pensando mucho, una opción es decir, pues, bien, yo esta frase, pues, la quito y luego ya me preocupo de volver a añadir, ¿vale? Y puedo borrarla sin problema, ¿vale? Podría aquí, por manera de pensar un poco cuál sería el sentido más justo de la traducción, que sería lo lógico que hiciéramos, pero como ahora aquí no vamos a poder dedicarle mucho tiempo porque se nos va toda la mañana, pues, nada, lo quito. El centro de la multitud está vacío. Podría poner el centro o la parte central del cuadro o cómo es el cuadro, obviamente. O la multitud, ¿cómo voy a cogerir esto? ¿Vale? En el medio del cuadro hay una pared blanca, hechos que remiten algunos, que remiten a, hechos que remiten a la sociedad, no viene esta ceremonia, ¿vale? Estilo, ya terminamos con esto, ¿vale? El cuadro tiene un tema orientalista muy del gusto de los románticos. Como veis, hay que ir haciendo muchos cambios, o sea, imaginaos, y este es un par de idiomas que funciona bastante bien. Si hago del inglés al castellano voy a tener que hacer muchos más. Los colores son los típicos de la grab, pasteles, con fuertes contrastes de negro, pequeñas manchas de colores primarios, tal, 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 ¿vale? Voy revisando. Y es que es que también hay que hacer necesariamente cambios porque no creo que no sé si lo has comentado que a la derecha te va dando el porcentaje de la traducción. Sí, ahora también y por sí. Sí, porque ahora después cuando vaya a publicar vamos a ver esto aquí, tengo que solucionarlo antes. Vale, referencias, yo ahora hago aquí añadir traducción y automáticamente me sale la traducción que ha hecho de las referencias que había en el artículo original. Muchas veces a lo mejor me gustaría cambiarlas y decir este formato de la referencia no es, no me dice ni el autor es la fecha, se lo pone web de book, ya está. Bueno, esto lo más práctico es corregirlo una vez publicado. Publico el artículo y voy y cambio las referencias allí, ¿vale? Lo mismo, enlaces externos y en enlace. Comentar sobre el cuadro en el... Vale, y este... Y me sugiere también unas categorías, muchas veces hay categorías que existían en el idioma original, por ejemplo, cuadres al Museo del Nubre que está en catalán no existe en castellano, ¿vale? Seguramente habrá otra categoría que sea obras en el Museo del Nubre, podría, creo no sea equivalente a cuadros, sino que englobará también esculturas y otras piezas, podría dedicarme a ver qué categorías y añadirlas aquí. Como ya tengo cuatro, no voy a hacerlo ahora, pero podría ponerlas si yo pusiese obras... obras del segundo milenio, podría ponerlas, ¿vale? No tiene mucho sentido, tiene que hacerlo mucho más, pero podría añadir esa categoría, ¿vale? Puedo añadirle siquiera y las puedo quitar también, ¿vale? Ahora lo que decía, yo ya he terminado la traducción, digo, vale, ya está. Podría haber cambiado aquí, por ejemplo, para que veáis, añadir un enlace, ¿vale? Ya como esto es corto y ya estaba todo, ¿vale? Ya no hay ningún problema. Imagina que yo, novia, quería que fuese un enlace, no lo habían puesto en el idioma original, pero yo quiero que en mi traducción no hubiese un enlace. La selecciono, la palabra, hago clic aquí y tengo aquí, cuando edito con el editor visual, tengo la opción de poner enlaces, ¿vale? Ya tengo el enlace y ahora podría también quitarlo, ¿vale? Hay veces que al hacer la traducción el enlace no acaba de cuadrar, pues bueno, tengo que arreglarlo, tengo que elegir un nuevo enlace al que apunte. Después puedo también cambiar, puedo añadir una cita nueva, por ejemplo, aquí en medio y digo, bueno, voy a hacer una cita que no estaba en el idioma original, ¿vale? O rehusar un aquí a este, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Puedo cambiar el tipo de letra, ¿vale? De hecho voy a hacerlo. Boda judío en Marruecos, lo voy a poner en cursiva, ¿vale? Que no estaba. Ya sí. Y podría hacer también cambios de formato en el texto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Antes de traducir, yo lo que veo aquí me dice, ojo, si lo tengo así desplegado, me pone dos alertas. Aquí veis que pone problemas, dos alertas. ¿Qué significa esto? Lo despliego y me lo dice. Hay un aviso que dice, parte de tu traducción contiene un 93% de este texto sin modificar. Claro, es lógico que cuando es un par de idiomas que funciona bastante bien y no he tenido que hacer casi ningún cambio, ¿vale? El porcentaje de texto que lo han mantenido de la forma que me ha sugerido es muy alto. Entonces, podría ser, te está diciendo que igual no has revisado el texto. Como diciendo, ojo, revisa el texto, que no has modificado nada, es muy raro que no lo modifiques. En este caso, yo digo, sí que lo he modificado. Entonces, lo marco como resuelto. El siguiente párrafo le pasa lo mismo. Tiene un 97%, ¿vale? De hecho, moratón. Estaría mal. Amarillo y blanco. Podría cambiar. Y es un 97%, ¿vale? Vale, ya lo he revisado y lo mismo. Le digo que bien, ¿vale? Ahora ya podrían publicarlo porque he solucionado esos problemas, ¿vale? Lo que me está diciendo es, ojo que no lo has traducido. ¿Veis? Ahora me vuelve a aparecer este porque es un 96. Vale. Una vez ya lo tengo ya todo resuelto, ahora ya publicaría. A mí me pasó una vez que había un artículo que efectivamente es que la traducción que me ha sugerido era, pero después de estar revisándolo bastante bien, no como ahora que ha sido bastante rápido, ¿vale? Era una traducción muy buena. Me parece que tuve que corregir una palabra solo, solo una, o sea, era un artículo muy corto y no me dejó publicarlo, o sea, no me dejaba, o sea, que decía, yo decía, no, que está bien, pero no pude. Al final lo que tuve que hacer es copiar y pegar en un artículo y ya está, ¿vale? Porque no podía publicarlo. Vale, de paso también os voy a enseñar una cosa. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo la traducción pero yo no puedo terminarla? Yo estoy con esto y digo, es que me tengo que ir a hacer la comida y lo tengo que dejar, ¿vale? Y yo salgo, salgo de aquí. O sea, yo no he publicado nada aún, eso está en el asistente. En la Wikipedia en español ese artículo no existe aún y me he ido de allí, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues nada, yo hago la comida, vuelvo después de comer, ¿vale? Y cuando vuelvo a entrar al asistente de traducción, ¿vale? Ahora en la parte de en proceso, veis que aquí me pone, en sección que pone en proceso, ya me pone traducciones en curso y está esta, ¿vale? Estas barritas de aquí, ¿vale? Es el porcentaje de lo que está traducido, ¿vale? El azul es lo que se ha traducido, se ha traducido el 91%, ¿vale? No sé qué es el 9% que falta, no sé lo que será, igual son las categorías que faltaban, la parte de la ficha. Y como veis, no sé si os dais cuenta que en el azul hay dos tonos de azul, uno más oscuro y uno más claro. El más oscuro es traducción que se ha quedado tal cual es, 91% de traducción automática y el más claro es traducción que sí que he modificado. Yo podría eliminarla, no la voy a eliminarla, la voy a publicar, ¿vale? Pero eso es por lo que antes que decía Alan, si yo estoy, quiero hacer una traducción de algo y alguien la está haciendo, imaginaos que yo esta traducción la dejo, la dejo aquí. Y pasan dos meses y no la publico y me olvido de ella y no vuelvo. Y ahora llegáis vosotras y decís, yo quiero traducir esta obra. No os dejaría porque está en mi taller. Entonces, os recomiendo que no os dejéis obras sin terminar mucho tiempo, que si veis que no os vaya a terminar o que no os gusta el artículo, que encontráis problemas, lo que sea, lo descartéis y fuera. Porque sí le dais la oportunidad a que otra persona pueda hacerlo, si no os estáis imposibilitando la posibilidad de traducirlo. ¿Vale? Dicho esto, yo podría volver a la traducción simplemente clicando en cien. ¿Y cómo? ¿Lo mandas a la papelera? Sí, y esa traducción que habías empezado ya no existe. Si lo hacéis ya no la vais a poder volver a recuperar. Volveríais a empezar otra vez la traducción que teníamos. No habría ningún problema. Como veis, yo he entrado aquí y está como me lo había dejado antes. Está aquí. No ha cambiado nada, no he perdido información, he salido y he entrado. Sí que me vuelve a decir otra vez lo de las alertas. Creo que sí, que sí, que está bien, que lo tengo todo controlado y le digo marcar como resuelto, marcar como resuelto. Y ahora ya lo voy a dar a publicar. Este botón de aquí, publicar. Pone, vale. Dice la página publicada, página publicada en Boda Podia es muy rojos. Ya está. Si ahora abro esa ventana, voy a ver lo que me ha quedado en el artículo en la Wikipedia en español para que veáis lo que sería el resultado. Vale. Y ya está aquí. Ahora la ficha, como veis, tiene algunos datos más que antes porque los toma de Wikidata. Vale. Sin embargo, por ejemplo, Room 942 no sería muy correcto. Seguramente tendré que corregirlo de Wikidata. Tendría que ser Sala 942 del Museo del Louvre. Vale. Técnica, Técnica, Pintura a Loli es una traducción del catalán y la ha dejado ahí tal cual. Eso debería cambiarlo. Por eso digo, estas cosas hay que luego revisarlas una vez publicadas. No lo dejemos así. Vale. Revisemos lo que hay. Igual que las categorías que podría haber revisado antes, pero lo lógico es que ahora después yo aquí también me dediqué unos minutos a revisar el artículo. Le doy a editar y modifico lo que sea. Este artículo existía también antes no lo he dicho en otros idiomas. Existía en árabe y existía en neerlandés y en neerlandés había otra información distinta. Yo puedo elegir el idioma que quiero. En neerlandés no es exactamente igual. Como veis, aquí tiene unas citas que en catalán no existía, pero como yo no sé neerlandés, pues la traducción que he elegido ha sido la del catalán. No hay ningún problema. Puedo elegir el idioma para traducir el que quieran. Ya tengo con esto mi artículo traducido. Vale. Antes lo que he dicho es que os iba a enseñar también otra forma a la cual cómo acceder a la herramienta de traducción distinta. Que no fuese pasando por encima de contribuciones y dando clic a traducciones. Imaginemos que yo quiero traducir un artículo del inglés ahora. Me voy a ir a la Wikipedia inglés y yo me busco un artículo en lugar de buscar una herramienta. Esta vez lo voy a buscar en la Wikipedia. y ya me había buscado yo uno pues es este artículo también corto no voy a terminarlo simplemente para que veáis qué es era una antigua ciudad helenística que estaba en Turquía. Es un yacimiento arqueológico. Con eso también aprovecho para decir que hoy es el día de los sitios y los monumentos de la UNESCO y hemos hecho un editatón online que dura hoy y mañana así que si queréis traducir alguna cosilla os podéis anotar en una página que hemos creado que está en la Wikipedia en un momento publicidad en la Wikipedia en español hemos creado en Wikipedia dos puntos encuentros ahí encontraréis un enlace a esta página de coordinación de este editatón online ¿vale? Vale, dicho esto yo ahora quiero traducir esto de aquí ¿vale? Podría hacer lo que hemos dicho antes contribuciones traducciones aquí como ya la tenía activada en inglés ya me aparece ¿vale? También tendría que haberlo activado en beta sí pero como ya lo tenía pues de antes contribuciones traducciones iría pero no voy a hacerlo así veis que aquí en lenguas como no existen en ninguno de los idiomas si existiese ¿vale? por ejemplo aquí que existe esto voy a través de la de Buda Judía como ya existe en estos idiomas en inglés me aparecen algunos idiomas son los que yo suelo traducir o los suelo consultar ¿vale? y me sale en gris no me sale en azul significa que no existe en ese idioma ¿vale? pero me está sugiriendo que pueda traducir a ese idioma ¿vale? al francés al inglés y al italiano y al italiano por ejemplo yo no voy a traducir a ninguno de esos idiomas yo siempre cuando traduzco traduzco al catalán o al español en este caso por ejemplo me dice del inglés me sugiere que traduzca al español ¿vale? y pone translate this page to español ¿vale? podría poner algo clic encima de este enlace en gris ¿vale? y me dice bueno en inglés me dice esta página no existe aún en español ¿quieres crearla? y digo sí vale traducir del inglés hago clic en este botón azul y me va a parecer lo mismo de antes he llegado al mismo sitio pero por otro camino distinto ¿vale? y me va aquí tengo las dos columnas otra vez igual esta es no la voy a hacer toda simplemente para que veáis cómo me traduce esto como veréis y si queréis esta vez voy a usar el lugar del de la Pertium resulta que no vale no me deja elegir traductorado aquí aquí vale vale voy a poner google translate en lugar de Pertium ¿vale? puedo cambiar y puedo ver cómo varía la traducción de uno a otro ¿vale? en lugar de Pertium voy a usar el google translate ¿vale? de hecho y puedo dejar una como predeterminada me dice Adaira era una ciudad de la antigua Lidia habitada durante la época helenística ¿vale? no está bastante bien podría corregir este espacio su sitio no es su sitio es un sitio arqueológico pero sea este sitio arqueológico está ubicado cerca de tal vale y diría revisando para ser del inglés está bastante bien no está bastante es bastante decente para que vierais cómo también traduce si yo lo cambiaba a Pertium ¿vale? veréis cómo ha cambiado algo no mucho pero sí el era me lo ha puesto en mayúscula Lidia que es una región de Asia Menor de Anatolia me lo ha puesto con i en griega porque en inglés es en y en griega el enisting no lo ha traducido ¿vale? entonces depende de qué idioma os aconsejo que sois uno u otro parece que del inglés funciona mejor el Google Translate ¿vale? ya está dicho esto esta no la voy a continuar con lo cual yo me podría ir otra vez para atrás y como no voy a continuarla y no voy a fastidiar a nadie la voy a descartar para que veáis cómo se hace estoy en traducciones en curso y ya termino ¿vale? simplemente le doy el botón de la papelera este de aquí ¿vale? y me dice elimina traducción la elimino y ya no está sigo viendo aquí este nombre pero como veis ahora es como mucho más difuminado está medio semitransparente significa que ya no existe ¿vale? si yo me voy a sugerencias y vuelvo en proceso bueno sigue estando si saliera al final de aquí de la herramienta y volvía a entrar y al final ya no está bien ¿vale? y dicho esto pues bueno tenía algún comentario más a ver ¿cuál era? Santi si quieres entra un momento en la herramienta de traducción para que puedan ver este cómo cómo es cuando alguien está traduciendo algo que no les permite dar si quieres te doy un artículo que estoy traduciendo para que se pueda se lo pedía a Rubén el otro día aquí ya está ya lo he encontrado ah no si me dices uno porque es que se lo pedí a Rubén que quería empezar a uno y que me dijera me lo dijo y no sé dónde me la puse entonces no sé dónde está si lo tengo como antes alguien había preguntado cómo había entrado lo voy a hacer y ahora voy a pasar por encima de contribuciones y así lo repetimos otra vez traducciones y voy a Catherine ha puesto una ya en el texto en el chat vale vale entonces aquí veis como ahora ya este mes me parece tres y en total 423 uno más que antes y yo pondría aquí traducción nueva que es lo que me preguntaba antes alguien ha preguntado cómo había qué había hecho cuando estoy aquí pongo traducción nueva y aquí yo tengo que elegir el idioma del cual quiero traducir porque yo puedo estar buscando un idioma un artículo que yo sé que existe y me dice ay no me lo encuentra ¿por qué no sale? porque yo tengo que tener en cuenta el idioma del cual quiero traducir vale y habían dispuesto traducción antes de Catán ahora voy a traducir a un color uno del inglés vale imagino a ver el artículo que me habéis puesto es como sale me sale como una pantalla infinita si me decís cuál es que no puedo verlo en la pantalla a valle de Ritzeniu está en francés a b a y entonces es la traducción es del francés del francés vale eso lo tenemos que tener en cuenta si no lo voy a encontrar si, si perfecto entonces yo traduzco del francés ya lo tienes escrito que no te veo y luego es de reich e no r e i c h e n a u espera abadía no lo has escrito bien r e i r e i no, no, pero abadía no lo has escrito bien no, 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 que no has escrito bien abadía no, abadía es con dos b's y y y abadía con dos b's y y abadía 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 de reich de reich de reich de reich ya me sale como un auto completar vale, gracias y me dice aquí veis como sale también la inscripción es la que toma de wikidata vale y me pone también en cuantos idiomas existe ese artículo 16 idiomas con lo cual imaginad que alguien de aquí no supiese francés y lo quiere traducir de otro y dice oye pues voy a traducirlo pero del inglés o del italiano o del alemán o lo que sea y me dice no está disponible español vale para que no sepa yo quiero este vale lo selecciono y entonces aquí yo sí que se pone francés español pero a lo mejor yo quiero traducirlo al catalán vale voy a cambiarlo también porque francés catalán vale eso no hay ningún tipo de problema pero voy a hacerlo francés español ¿para qué? porque en teoría este artículo ya lo ha empezado a traducir cadherín ¿no? le pongo comenzar traducción y en teoría si todo nos va bien efectivamente me dice esta es una traducción en curso de mitad 67 asegúrate de coordinar con la usuaria que hizo la traducción actual vale me está avisando de ojo que ya hay alguien que ha empezado esa traducción si yo le doy a traducción nueva para que veáis qué pasa efectivamente no me deja esa traducción no me deja hacerla tengo que elegir otro artículo ese no puedo vale que era lo que queríamos hacer ahora vale y yo creo que ya está para los que quería contar pues yo quiero explicar sí, sí claro yo ahora ya quito de compartir mi pantalla si me claro como era y ahora ya dejo también que hagáis preguntas y comentarios sugerencias tiréis piedras lo que sea vale yo lo que he aprendido a hacer o me parece práctico dependiendo cuántas cosas veas que hay que cambiar sobre todo en muchos casos el tema de las referencias se desmadra del todo o sea depende como qué modelo hayan utilizado en el idioma de origen pues a veces resulta que lo que sale en referencia no tiene nada que ver con lo cual yo nunca publico directamente el artículo sino que espera voy a ponerlo voy a poner mi pantalla para que para que para que lo vean la gente que no lo ha utilizado todavía a ver una pestaña sería a ver esta voy a compartir cuando tú estás yo voy a las publicadas en las publicadas esto va un poco lento no sé por qué ah porque igual no tengo nada pendiente bueno supongamos que fuera esta en proceso vale tú puedes empezar aquí pero en lugar de publicar si le das aquí en la ruedita te da la opción de que lo publiques en un borrador personal y eso es lo que utilizo habitualmente porque así pues digamos que puedes arreglarlo del todo y luego ya trasladas la página que creo que es lo que vimos también el otro día con 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 Florencia o sea entonces tú esto lo vas a publicar eso con tu nombre de usuario aquí y un nombre a veces eso yo no lo sabía yo lo hacía mucho más curre porque yo lo que hacía era directamente el título de la página me ponía usuario dos puntos mi nombre de usuario barra tal pues es una opción que creo que está para eso porque lo que dices yo hay cosas que digo claro mira esto por ejemplo lo que estamos viendo aquí en pantalla con esto de fallecimiento no sé qué yo cuando empiezo a ver rojo en la traducción digo yo no puedo publicar esto así tal pues primero lo arreglo bueno esto para empezar es que no he terminado o no sé qué o igual lo arregle después ves por ejemplo había cosas pues como venía problemas del fallecimiento pues no me acuerdo si al final ya le he publicado o no lo que pasa que ves esto aquí me aparece como que está en curso pero en realidad igual porque está en curso con ese nombre luego ya yo ya la pasé creo que recordar que ahora ya voy a comprobar que creo que sí que existe ahora la página a ver como lo veo no sé si ah que me he ido de pestaña creo que ya no no bueno bueno pues el caso es que que aquí me aparece como si estuviera en proceso y en realidad ya la he ya la he publicado pues también podría no me había caído yo que podía borrarla de aquí directamente y ya está pero vamos yo creo que es una opción buena cuando cuando estás viendo que lo que te está aportando el traductor pues tiene unas cuantas carencias que con lo cual tú no quieres publicar yo también tengo mis dudas en eso o si no sé si vas a recomendar también o si otra gente lo hace que es ponerle hay una plantilla también para poner este artículo se está traduciendo o algo así no sé si aparece automáticamente esa es una pregunta que yo también tenía no sé si aparece para mí para o no sé o Pau es algo automático o tendréis yo creo que no no aparece ningún no aparece nada no no es automático porque también no aparece cada cada comunidad tiene sus plantillas tiene sus procesos al respecto la idea de añadir esa opción de de borrador personal de que te crea una página dentro de tu de tu usuario es justamente para eso para un poco a discreción del editor que pueda evaluar y decir vale lo que voy a publicar es una primera versión razonable del artículo o en mi comunidad ya está aceptado que que este nivel de calidad entonces yo pues lo publico directamente ya lo mejoro yo y lo pueden mejorar otros o si si el contenido es algo que 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 crees que nada más se publique va a ser borrado o va a generar más problemas pues bueno pues lo puedes publicar en tu página lo mejoras y después lo mueves un poco para dar esas opciones porque cada comunidad es distinta entonces yo ahí mi recomendación es un poco que bueno vosotros sois los expertos en cuál es el nivel de calidad de cada comunidad e intentar no iros a los extremos ni publicar siempre como borrador intentar que sea perfecto porque ahí estáis un poco llevando vosotros solos toda la carga de mejorar ese artículo cuando si es una primera versión podéis tener en cuenta cómo sería la primera versión que empezaseis desde cero cuando creáis artículos desde cero si es equiparable pues vale la pena publicar directamente y del mismo modo si hay un montón de problemas y no vas a tener tiempo de editarlos justo después de publicar pues o aplaza esa publicación o publicalo como borrador es criterio personal y tal entonces también se podía también podía elegir la opción de publicarlo con la plantilla que yo es que como las plantillas luego nunca las encuentro y digo bueno esto yo sé que había una pero yo no sé dónde demonios está pues entonces al final también depende del idioma y unas plantillas u otras por ejemplo en castellano hay plantilla para decir que un artículo no está acabado que está en obras en castellano es en obras pero también hay uno que es precisamente ese que se está traduciendo que se está traduciendo yo lo he visto y lo habré usado alguna vez pero ya no sé dónde está entonces yo eso como me da pereza buscarlo pues digo mira lo pongo a mi plantilla tiene alguna de las alguna vez he comentado un iba a decir inconveniente pero es una tontería en mi opinión que es que claro yo cuando publico publico de golpe con lo cual es una edición aparece como una sola edición aunque sea un artículo gordo y tal pero bueno eso no es eso claro nuevamente eso luego sí que es verdad y luego sí que quería comentaros una cosa también que es que si uno va a traducir un artículo que ya existe en el destino no os va a dejar vale eso no os preocupéis por decir ay es que no sé si existe o no o sea si tú quieres traducir un artículo obviamente cuando te vas vas a traducirlo si tiene un título que coincide con uno que ya existe en ese idioma te va a decir ese artículo ya existe no puedes traducirlo a lo mejor simplemente a veces me ha pasado que no es el mismo artículo coincide el título de destino entonces a lo mejor es porque la iglesia de San Miguel pongamos a secas y tenés que poner ese San Miguel paréntesis no sé aquí el nombre del pueblo entonces ya te deja vale pero esas cosas que es normal que sucedan que no pasa nada vale Provencia tenía una pregunta simplemente como antes Catherine había preguntado en el chat me imagino que habéis contestado ya que era de que pasaba con las fotos las fotos es como un párrafo o sea también clicas de encima en la columna derecha le das un añadir traducción y te traduce el pie de la foto la foto te deja tal cual y la imagen te deja traducir una sugerencia del pie vale es igual y Provencia quería preguntar algo luego yo bien miren era solo una aclaración que cuando guardamos voy a intentar compartir mi pantalla un momento vale a ver si logro mostrarles esto que voy a decir es para las personas que usamos Taller Plus vale cuando usamos Taller Plus ¿qué es? ¿qué es? el Taller Plus es vale es no sé cómo llamarlo una aplicación que le podemos cargar a nuestro taller y nos muestra la interfaz así como la estamos viendo ahora que me permite generar de forma bastante sencilla con una estructura rápida nuevos artículos vale entonces los guardo los edito los guardo en mi taller y lo que me parece fantástico es que nos organiza todos los elementos que tenemos todos los artículos que tenemos en Taller vale esto del Taller Plus que dice Provencia es lo que explicó Rubén en las jornadas de Panclona entonces si alguien no sabe lo que es pues igual podemos hacer una sesión en el futuro es fantástico es fantástico vale entonces lo que quería explicar era que cuando estamos haciendo la traducción si yo guardo acá me lo va a guardar en usuario florenciac barra y el nombre del artículo y entonces no va a aparecer en mi listado de Taller Plus porque las cosas que aparecen en mi listado de Taller Plus tienen la estructura de usuario florenciac barra taller barra y el nombre del artículo entonces aquí tendríamos que cambiar esto y poner taller barra tal vale esto es un truquito para las personas que usamos Taller Plus porque entonces si yo ahora lo publico cosa que no me deja hacer porque hice la traducción así rápido o sea no la mejoré no me deja pero entonces ya si yo lo guardo así me aparecería dentro del listado de artículos con los que estoy trabajando en mi en mi taller vale si quieres mostrar deja esta para que podamos sobre la de la chica esta que estaba de 200 vale para que veáis que efectivamente si alguien intenta publicar algo que no ha revisado el texto y tiene como el 100% original tal cual no te va a dejar publicarlo hay una suerte que ha revisado un mínimo el texto eso no te asegura que sea perfecto pero que al menos que no lo dejes tan cual por ejemplo 1,26 de marcha pues claro no que está por aquí si ahora me deja voy a intentar es una lástima porque yo lo quiero hacer en mi taller que no me deje pero vale pero le dale la tuerca tienes que darle la tuerquita para que te lo haga en tu sale por eso vale vale perdona por eso me sale la frase acá la slag ahora no vemos tu yo sí yo sí yo solo veo ester bonet tu foto pero no entonces lo que tienes que hacer es buscar dentro de las fotitos pequeñas una que se vea una pantalla ahora ya sí vale entonces lo que decía aquí arriba te sale el sitio donde va a estar guardado el artículo dentro de wikipedia y miremos por ejemplo normalmente este es mi taller o sea que después de wikipedia.org dice esto y si estamos en un artículo normal dice directamente el nombre del artículo vale entonces siempre lo que vemos en esta perdón en esta zona de aquí arriba es lo que va a ir después de wikipedia.org barra wiki barra y lo que sea entonces wiki barra y esto ya es un artículo wiki barra y esto es una zona personal no sé si entendieron acá es directamente un artículo porque entre wiki y el artículo no hay nada más y en cambio acá arriba entre wiki y lo siguiente hay usuaria o sea que es una zona personal vale era simplemente esa aclaración que aquí cuando le damos a la ruedita y ponemos zona persona o borrador personal después si queremos que aparezca en nuestro taller plus tendría que agregar esto vale y luego lo de trasladar lo que luego la cuando terminas si quieres ya muestra lo de trasladar yo estoy en este artículo que tengo en mi taller y si ya veo que está listo para publicar le doy aquí a más aparece trasladar y tengo que elegir a qué parte de wikipedia lo quiero trasladar vale en este caso lo trasladaría a la zona principal y tengo que poner bien el nombre de lo que va a aparecer en la zona principal en este caso acabo de borrar esta cosa previa que era la ruta para llegar a mi taller vale entonces lo borro y ahora si publico el artículo estaría en wikipedia vale cosa que no voy a hacer hay solo poner yo en el motivo tengo voz verdad sí el motivo es donde suelo poner traducido del inglés yo no sé si eso aporta algo o no o yo puedo poner en algún sitio en ese caso el artículo no lo suelo poner mira mal he visto que quien lo pone este artículo o sea abajo en referencias o algo pone tomado en inglés o alguna cosa así sale automáticamente de donde que ha pasado con este artículo ¿no? yo creo que no al menos haciendo como lo hago yo pasando por mi borrador personal quizás cuando lo haces directamente quizás sí pero como yo lo hago voy a mi borrador personal y luego lo traslado es lo que tengo mi duda esa miren acá hay una cosa importante que es que cuando trasladamos un artículo ¿sí? no en el historial en realidad nos toma desde el primer momento en que se empezó a escribir el artículo por ejemplo este artículo lo escribió una alumna mía en su taller y aquí ¿vale? yo hice el traslado aquí lo hice ¿vale? aquí entonces la creación del artículo en realidad empieza cuando la alumna lo hice en el taller y cuando aplicó lo de traslado yo apliqué lo de traslado sale por aquí entonces la historia en realidad es muy anterior si aquí arriba estamos poniendo traducción pues en realidad la traducción va desde el comienzo tenía otra cuestión técnica también para Pau me estoy peleando con una tabla dentro de las tablas no traduce y no no sé si se prevé sí a ver si estamos hemos estado recopilando problemas en tipos de contenido específico entonces el caso de las tablas o fórmulas matemáticas hay ciertos elementos que tenemos algunos problemas y para las tablas en concreto sí que sería interesante tener más soporte sobre todo para tablas grandes que pueda ser también en paralelo por las celdas y demás el problema que tenemos es a la hora de la priorización que muchas de las mejoras en las que nos enfocamos son mejoras que afectan a todo tipo de artículos mientras que aspectos que son de ciertos contenidos en concreto pues son relevantes solo en un subconjunto que puede ser importante o no pero es un poco complicado encontrar el equilibrio de cuando enfocarnos en mejoras de cosas muy específicas yo es que concretamente en esta es una tabla de bueno yo como como soy química me he cogido un tema químico que es solubilidad de productos tiene 700 entradas y o sea 700 filas y otras no sé 17 columnas o sea es una pedazo de tabla y entonces digo bueno pues me cojo el código me paso a Excel no sé qué pero en cuanto paso a Excel pierde todo o pierde el código a ver me ha pasado dos cosas distintas si lo copio tal cual me pierde el código de las de las fórmulas los subíndices y si mantengo el código cuando luego hago utilizo lo de de Excel to Wiki que se puede hacer entonces lo pierde después o sea que un desastre entonces ahí ando con David Avian a ver si me ayuda a hacer alguna cosa medio automatizada porque si no a pedal es mucho otra cosa iba a comentar con lo que habéis preguntado alguien de las fotos yo me he encontrado ya varias veces y ya me explicaron que es un tema que puede ocurrir digo por la fotos que tienen solo permiso para la Wikipedia en inglés por ejemplo está especificado yo me he encontrado alguna así entonces pues o tienes que buscar alternativa o dejas en foto eso pasa cuando usas esta herramienta cuando usas si traduces a mano o sea con una imagen que solo han subido en Wikipedia en gallego o en inglés pues problemas que solo están ahí hay que o intentar pasar a la común si es posible y si no pues no se pueden usar eso milagros alburdes eso es pero recordar a la gente que a veces si no te está ya has comentado eso que normalmente te la pone automáticamente pero si ves que no te la pone que tienes que mirar a que esa puede ser la causa y luego otra cosa iba a decir yo ah bueno que también yo me encuentro en el trabajo normalmente de inglés a castellano o de euskera a castellano incluso incluso inglés a euskera he hecho alguna cosa así que con euskera estoy fascinada como de bien va Google no me lo puedo creer es siendo un idioma que tiene bueno todas las dificultades del mundo en cuanto a estructura comparado con con castellano o con inglés y sin embargo va súper bien entonces esa era una cosa que me parece que que te avisa lo que ya ha comentado Santi ¿no? que te dice que oye tienes sin tocar no sé cuándo es que está estupendo ¿por qué lo voy a tocar más? entonces es igual habría que matizar ese uso igual afinar un poco ¿no? en lo que tiene que mirar y segundo que sí que por ejemplo hay algunas cosas a ver yo he utilizado herramientas de traducción también porque he hecho algunas traducciones profesionales y entonces hay algunas cuantas herramientas se utilizan un software de traducción que están bien en el sentido que tú le puedes como añadir algunas cosas propias digamos ¿no? pues le llaman como una toolbox propia o algo así entonces que pudiera haber como alguna una especie de eso por lo mismo que te he dicho ahora de las fórmulas químicas suponiendo que fuera un problema que eso por ejemplo no suele ser problema pues yo que sé veo que por ejemplo en euskera pasa siempre que da un espacio de más entre la llamada a la referencia y eso siempre mete espacio de más entonces yo solo tengo que andar corregiendo eso puede ser un bug de lo que sea o puede ser algo eso lo hacen todos los idiomas yo he notado diferencia de unos a otros no sé yo creo que sí pero bueno no estoy segura pero sí que pasa a veces entonces hay alguna otra cosa también y luego eso también como los links a veces no te cogen las mismas palabras te meten links donde no debe y no aparecen pero bueno eso tampoco no veo problema pero vamos a ver Alan tiene una pregunta y no sé si alguien tiene más pero vale perdona yo tenía soy Marisa tenía una que se debate muchas veces si las referencias hay que ponerlas en el idioma en el que lo estás traduciendo que no te valen que pongas las referencias del idioma de origen sino si viene del inglés y solo tengo referencias en inglés me han dicho que no que tengo que buscar al traducir al español referencias de ese artículo en español perdón una cosa una cosa que voy a aclarar porque yo soy de las que le ha dicho muchas veces esas cosas a Marisa y es cierto que se pueden usar en otro idioma pero la idea de las referencias es que si la gente quiere saber más quiere saber más en su idioma y si pincha en el artículo en otro idioma directamente y lee en otro idioma entonces porque yo suelo en mis charlas insistir que busquen referencias en nuestro idioma porque así la persona que se quiere formar o informar mejor lo puede hacer en su idioma si no hay por supuesto antes de no tener artículo prefiero tener las referencias en nuestro idioma esa es la razón por la cual en los encuentros que yo he tenido con Marisa y con las chicas de cuarto propio siempre abogo por eso yo entiendo yo entiendo que la pregunta va más en ese sentido bueno este también quería contestar hay un par de preguntas y vamos terminando porque si no se me va a alargar mucho simplemente lo que decía Marisa yo entiendo que cuando uno está creando un artículo nuevo lo normal es que busque referencias en el idioma en el cual está escribiendo para que la persona que lo lea le sea mucho más fácil verificar el contenido pero si estamos traduciendo de un idioma X si las referencias han sido usadas en ruso pues a priori estamos fiando un poco del redactor original para eso es una traducción y no es nuestro artículo original con lo cual no habría problema en dejarlas en ese idioma si luego una vez ya publicado podemos ampliar el artículo añadirle más referencias en otros idiomas pues muchísimo mejor pero que no es un impedimento el que las referencias cuando estás traduciendo no tienes que buscar una referencia y no tienes que traducir la referencia realmente si el título del libro que han usado para escribir el artículo estaba el título en alemán pone el título en alemán porque el libro que usaron como referencia era ese libro y no otro no era la traducción que hizo tal entonces mejor no traducir las referencias no se traduce otra cosa es que queramos usar otras referencias además no sé si alguien me quiere corregir en esto este también sabe mucho más de esto que yo no yo estoy muy de acuerdo contigo pero lo que sí hay que hacer cuando las referencias sobre todo es comprobar que los links funcionen o sea que esto es una tarea que hay que hacer muy rigurosamente porque muchas veces están rotos y hay que reconstruirlos quería hablar un poco a Pau de la herramienta se guarda automáticamente y entonces el publicar no es lo mismo que cuando estamos editando que publicar quiere decir guardar entonces yo a veces me he encontrado con gente novel que ha hecho publicar en el sentido de guardar y se le ha publicado sin querer la página yo no sé si la herramienta podría tener alguna alguna manera de que publicar no sea lo mismo publicar cuando estás editando en la página de la Wikipedia que cuando estás editando ahí cuando estás produciendo porque o sea lo que tengo lo que digo siempre muy claro es que se guarda automáticamente pero siempre hay este momento en que te vas a la derecha le picas al botoncito azul y se te publica no sé si a algunos os ha pasado esto pero con gente que empieza de nuevo se ha encontrado que ha publicado el artículo sin querer Sí tiene sentido porque bueno el patrón de que se guarden las cosas automáticamente es bastante común pero justamente en Wikipedia no tanto entonces sí que tenemos pendiente el informar hemos pensado en ese primer guardado automático de informar de que tu contenido ya se ha guardado Sí la diferencia entre guardar y publicar debería quedar muy clara porque esa confusión bueno a mí al principio me volvía loca porque no quería darle a publicar porque no estaba determinado porque era la única forma de guardarlo entonces yo creo que hay una cosa guardar y otra publicar o sea que esos dos términos deberían estar bien bien definidos vamos bien claros Bien perdón yo hay una pista que siempre insisto mucho es que cuando estamos publicando o cuando estamos trabajando siempre hay que mirar lo que dice aquí arriba o sea en este caso aquí dice ¿me escucháis? Sí a Florencia no lo oigo soy Consuelo hola Consuelo bueno lo sigo explicando y alguien yo sé que te oigo bien alguien puede ir escribiendo lo que digo para Consuelo entonces por ejemplo estoy en el artículo si estoy editando lo que siempre pido a la gente es que mire acá dice artículo y en el caso de estar traduciendo lo que tengo que mirar lo que tengo que mirar es la ruta entonces es cierto que es confuso pero hay que siempre decirle a la gente que mire la ruta de donde se está trabajando entonces acá es claro que se va a publicar en borrador pero si dijese directamente así se va a publicar directamente en Wikipedia entonces las rutas que tienen que ver con esto y con con lo que vemos aquí arriba o aquí ¿vale? después de Wiki es muy importante siempre tomarlo en cuenta entonces yo lo que intento cuando doy las charlas es eso de decir ¿dónde estamos trabajando? ¿dónde vamos a publicar estos cambios? pues en la zona de artículo en la zona de aquí o aquí en esta zona es directamente el artículo si nosotros pusiéramos algún tipo de barra y taller pues se estaría publicando en una zona privada ¿vale? perdón creo que no sé si esto ayuda entiendo que es confuso pero simplemente para acordarnos de hacer hincapié en este tipo de cosas yo quería hacer un par de sugerencias y una duda bueno hace un rato que a ver lo de las referencias de buscar referencias en el idioma en el que se está traduciendo eso siempre es recomendable eso ya creo que ya ha quedado claro una de las sugerencias que iba a hacer por otro lado también me he encontrado yo que no solamente sirve para traducir artículos digamos nuevos sino que también la herramienta de traducción nos ayuda a digamos mejorar artículos que ya están es decir si existe un artículo en el idioma que queremos traducir en este caso en español y realmente es un infraesborso o por lo menos tiene solamente un párrafo o muchas sin referencias ni nada y vemos que en inglés el artículo está mucho mejor trabajado tiene muchas referencias yo directamente cojo y traduzco el artículo con la herramienta de traducción y se sobreescribe sobre lo que ya existe eso no sé si alguno lo ha hecho o solamente si ya existe algún otro caso que alguien lo haya realizado y por otro lado una un comentario un comentario rápido sobre eso si efectivamente cuando vas a traducir un artículo que ya existe tienes la posibilidad de sobreescribir y combinando esa idea con lo que lo que estabais comentando antes puedes incluso traducir la parte que te interesa añadir al artículo publicarla como un borrador personal y luego ya manualmente copiar esa parte e integrarla en el artículo existente si no quieres reemplazar porque hay cosas que son útiles en ese artículo que es un poco un uso ya más avanzado si son trucos y y la duda era que vamos a ver cuando uno tiene la herramienta aquí de traducción no sé no sé cómo compartir pantalla compartir ¿cómo es esto? ¿dónde se comparte la pantalla? tienes tienes iconos el del extremo izquierdo inferior que pone share your screen y cuando le cliques ahí te sale toda pantalla ventana de aplicación de España de Chrome pues ventana ventana de la aplicación y pones la de Chrome de Firefox lo que sea o la de pestaña la pestaña depende si yo antes he tenido que hacer la ventana porque no me no veía no de momento ¿lo veis? ya ahora sí ahora sí ahora sí vale cuando uno va a las sugerencias pues aquí uno puede digamos marcar sugerencias que uno quiere traducir para no perderlas ¿no? a veces uno se pone a navegar aquí y pues por ejemplo quiere marcar esta y esta como sugerencia y te las pone aquí la duda que yo tenía era que si esto mira ya está puesto esto también funciona como que si alguien está traduciendo es decir si yo pongo como sugerencia estos artículos que probablemente en un futuro quiera traducir ¿no estoy impidiendo que alguien más traduzca estos artículos? ¿o solamente es como una sugerencia que yo me he guardado? no ahí no estás bloqueando a nadie son simplemente unas sugerencias que te han parecido interesantes no tienes tiempo para traducir ahora y se guardan ahí para ti localmente vale estupendo y nada una cosa que dijo Florencia que es que si no lo digo me voy a olvidar y si no lo digo reviento cuando cuando recomendéis a vuestros alumnos que trabajen primero en un taller y luego trasladen el contenido al área principal por favor recordarles que trasladen no que copien y crean un nuevo artículo porque luego si no queda reflejado un taller de trabajo y luego un artículo que luego eso hay que mandar fusionar es a perder las contribuciones e incluso muchas veces esos talleres quedan abandonados porque es un artículo que una persona trabajó una vez y ahí quedó el taller y hay duplicidades y espacio que está ahí pues en el aire digamos eso da nada más Alan si querés lo hablamos por private pero no hay veces que no se puede porque no tienen las contribuciones suficientes entonces por eso hacen esa forma entonces a mí también me encantaría que pudieran trasladar pero es que no siempre tienen las ediciones suficientes para poder trasladar entonces lo que hacemos es una vez que el artículo está publicado y está todo bien y ya está más de 15 días sin ningún problema yo les pongo la plantilla de borrado del taller pero ahí realmente no deberías lo de la fusión historial no se lleva tan a rajatabla porque me acuerdo que alguna vez lo pedí pero en castellano sí que intentamos que eso depende de los idiomas se hace de una forma u otra pero sí que es bueno que eso y Javier tenía una sugerencia no sé si alguien más tiene algo porque son ya y 44 también entonces vamos a dejar estar el nombre de usuario de Pau en la página de discusión de esa sesión entonces si queréis también dejarle dudas más cosas porque claro Pau está ahí todos los días puede contestar alguna cosa a ver entonces vale preguntáis estas dos cosas que teníais y yo me callo ya os he dejado simplemente ya termino os he dejado ahí la encuesta otra vez en el chat en la encuesta de satisfacción perdón y recordaos que bueno la semana que viene hay más sesiones y que este fin de semana si queréis editar sobre monumentos y tal que os podéis anotar en la página de Mario Mario tiene el micro abierto entonces hace ruido y nada entonces Javier y luego estaba no me acuerdo perdón no a lo mejor esto es una tontería porque es como habláis de trasladar me he perdido un poco si Florencia podía resumir ir a más después trasladar después elegir principal como que luego resumir a un rápido porque para recordarlo simplemente perdona ¿puedes repetir qué exactamente lo de ah pues lo de cuando ibas a más y ahí elegías trasladar y después en trasladar elegías principal repetir un poquito eso en un momentito puede ser vale entiendo que simplemente nos estás preguntando es como trasladar una página entonces te comparto si quieres si quieres si te quedas si te quedas cinco minutos te lo explico yo cuando terminemos como dejaremos la parte más oficial así la gente si quiere desconectar porque esto de trasladar hay veces que es un ejercicio bueno para ciertos conceptos que igual ya está en la bibliografía del idioma destinatorio ya establecido y no crear nuevos conceptos porque la wikipedia no es una fuente para crear nuevos nuevos conceptos que ya existen digamos en la bibliografía del tema entonces ese es un ejercicio que a mí me parece que es muy importante por ejemplo artículos jurídicos pues bueno los ingleses suelen dejar muchas veces los temas igual en latín y en su latín porque los ingleses tienen su estilo de traducir latín que difiere muchas veces de los igual de los hispanoparlantes ¿no? o en conceptos de otro de historia es decir ya son palabras que ya tienen un pozo y entonces a veces se traduce de nuevo literalmente y entonces está generando un concepto distinto que realmente no es distinto ¿no? entonces que pienso que como ejercicio es bueno llevarlo como habéis dicho al taller y revisar y repasar todo eso para evitar generar pues eso digamos una dispersión de ideas y conceptos ¿no? sin más Muy rápido sobre eso hay un proyecto muy interesante se llama Scribe que parte de ese proyecto están trabajando en sugerir referencias relevantes locales entonces estamos un poco al tanto de los progresos en cuanto a un API sí que estamos planteándonos cómo integrar justo para ayudar ahí para que una vez has traducido bueno existen estas otras referencias en tu idioma relacionado con esto que podrías añadir Vale pues si queréis lo dejamos aquí darle las gracias sobre todo a Pau que se ha tirado casi dos horas con nosotros por la moda del arte un sábado seguro que tenía un planazo entonces nada muchas gracias a todos los que habéis estado yo sé que ha habido gente que ha tenido que salir antes aunque estemos en casa por la vez que hay que hacer cosas entonces bueno pues deseaos que paséis un buen fin de semana mucha salud cuidaos y hasta la próxima entonces nada muchas gracias a Pau y a todos vamos a dejar de grabar también entonces ahora Begoña si quería que le explicara esto que se quede y se lo explico vale si me quedo gracias chao gracias a todos hasta luego hasta luego Santi venga como se ha dado malgrado verte perdón recordad a todos que para salir hay que tocar el botón rojo no vale solo con cerrar la pestaña vale es importante marcar el botón rojo de cortar las comunicaciones cuando estamos haciendo videoconferencias vale gracias gracias por eso es una cuestión de seguridad es mejor apretar el botón rojo y después cerrar la pestaña lo siento que yo no oigo a Florencia lo siento te lo preguntaré otro día no lo que está diciendo Florencia me voy a quedar que para salir que cliquéis en el botón rojito que hay en el medio de la pantalla que es o colgar el teléfono porque si simplemente cerramos la ventana no se es más inseguro de acuerdo esto vale pues simplemente la pregunta que tenía si alguien más tiene alguna otra pregunta pues tampoco no hay ningún problema que se lo vuelva a contestar o Rubén o quien esté aquí lo que preguntaba Begoña era cómo trasladar una página vale entonces yo ahora simplemente voy a voy a ir a una página voy a cerrar algunas pestañas que tengo en mi ordenador y ahora os porque he abierto tantas cosas y sea mucho más sencillo voy a una una a que sea vale imaginemos que voy a compartir mi sería pestaña vale imaginad que yo estoy otra vez en el artículo que he hecho antes vale lo veis se ve el de boda judía en Marruecos el cuadro que habíamos hecho la traducción vale y yo y por lo que sea que yo no me hubiese dado cuenta hubiese dejado boda judía en el Marruecos o en alguna cosa así o a Marruecos por el que originalmente estaba en otro idioma y yo me di cuenta y luego está bien ahora el título no lo voy a traducir pero para explicaros igual veis que aquí pone artículo exclusión leer editar código editar ver historial y pone más si yo pongo más a ver proteger y borrar nos va a salir a vosotros nos va a salir igual porque yo soy administrador entonces tengo botoncitos que no todo el mundo tiene entonces igual es mejor que lo explicar a alguien que pero bueno la cuestión es que hay un botón aquí que pone trasladar cuando paso por encima pone trasladar si yo pulso encima de trasladar pone trasladar boda judía Marruecos vale y me pone título nuevo principal es a qué espacio de nombres quiero trasladarlo imaginemos que yo estaba traduciendo estoy trasladando un artículo con lo cual sin decirle nada me dice que me lo va a trasladar a otro artículo vale al mismo del mismo espacio de nombres al mismo espacio de nombres cuando hablo de espacio de nombres por si alguien no sabe lo que es en Wikipedia no todas las páginas que existen dentro de Wikipedia son artículos hay páginas de ayuda hay páginas de usuario hay páginas de Wikipedia donde están las normas hay páginas de talleres ¿no? de los miembros de usuarios entonces esto no son todas iguales ¿veis? aquí discusión usuario usuario discusión Wikipedia archivo tal 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 si pone principal es donde están los artículos yo aquí cambiaría el título imaginemos que hubiese sido si yo me he equivocado y en lugares en la boda de Marruecos eran Argelia pues nada y diría motivo ¿por qué? error en el nombre y podría poner esto lo puedo marcar o no o sea como yo quiera dejar una redirección o imaginemos que el título es erróneo no dejaría la redirección si es un título que no es erróneo pero no es el mejor dejaría la redirección y le daría clic a trasladar no lo voy a trasladar porque el título era correcto ¿vale? pero simplemente es eso más trasladar me aparece esto y ya está si estaba en un taller ¿vale? voy a hacerlo ahora con el taller imaginemos que yo estoy en usuario y tengo aquí un taller ¿vale? tengo una página que es esto de aquí y yo esto quisiera trasladarlo más trasladar ¿vale? ¿qué pasa? si os fijáis ahora donde pone título nuevo no me pone principal pone usuario ¿por qué? porque es donde estaba cuando traslado un taller a un artículo debo fijarme bastante en esto porque si no no adelanto nada tengo que marcarle a principal y entonces aquí el nombre ya del artículo el nombre que sea no sé eh visita de quien de de la VAT que no me ha quedado un cuadro y tiene ese título ya está entonces ya trasladaría y ya no habría ningún problema pero esto esto es importante que nos fijemos a dónde estamos trasladando ¿vale? porque si no no funciona y yo creo que no sé si si ya está muy bien explicado sí por mi parte sí vale pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no pues lo dejamos aquí gracias por por haber estado y espero que os haya servido a veces pues bueno había bastantes preguntas bueno así que agradecido también ¿dónde publicamos monumentos? ¿dónde publicamos monumentos? adiós saludo lo de los monumentos yo he compartido hace un momento el que era está un poco arriba en el chat que es esta página que pone es.wikipedia.rg bueno pone wikipedia.encuentros editatón online en línea tal si lo ves sí vale sí en esta página a ver voy a abrir la pestaña y ahora no estoy compartiendo la ventana ¿no? o sí así sí no no estás compartiendo vale a ver vale pues simplemente voy a compartir esta y así lo veis vale ahora está viendo la página de editatón este que es un editatón en línea editatón en línea muchas veces la gracia de editatón es que nos encontramos en persona ¿no? y podemos ayudarnos pero ya que estamos encerrados en casa pues bueno es un poco y este fin de semana hoy era el día de los sitios y los monumentos pues un poco motiva a la gente a que editará sobre esa temática y que mejorará vale cualquier idioma pues también edición en wikidata lo que sea simplemente hemos sugerido aquí una serie de artículos que están en francés en inglés en portugués y en italiano que no están en español sobre sitios de la patrimonio de la humanidad de la UNESCO aquí tenéis un listado así clicáis en cada uno de los enlaces luego podéis simplemente arreglar artículos que estén si tenéis alguna duda ahí nos contactáis podemos usar esta página de discusión del editatón para poner dudas lo que sea las tenemos vigilada y vamos contestando o bien por algún chat del IRC o si estáis en algún canal de telegram pues lo mismo simplemente os ponéis aquí en participantes editar y firmáis con vuestro usuario vale sabéis como imagino que sabéis como es ponéis aquí la firma firma esto aquí vale si es con un editor visual no sé cómo se hace creo que no se puede aquí además ponía esto y esto de aquí y ya está o simplemente copiáis y pegáis esto y cuando guardaréis en lugar de salir esas tildes aparecerá vuestro nombre de usuario con la fecha vale y entonces la gracia es que bueno vayamos pues haciendo pues mejorando esto donde ponéis los monumentos si queréis poner aquí en artículos creados o editados lo que vayáis haciendo si son ediciones muy menores no es necesario luego publicaremos los resultados finales porque estamos usando una herramienta que proporciona la fundación Wikimedia para hacer un seguimiento a las ediciones de los usuarios que nos habíamos apuntado y así también hacemos un poco de experimento en esto entonces simplemente es eso no tiene más secreto vale muchas gracias vale pues gracias a vosotras y bueno pues eso que vaya bien el fin de semana paséis buen día igualmente cuidaros y hasta la próxima vale chao chao ¡Gracias!